Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Glera y Siberian's TV. Muy buenas manada y muy buenas amante del husky siberiano, que de tanto amar al husky siberiano, tienes un macho, tienes una hembra, los has cruzado, está embarazada o acaba de traer cachorros al mundo y has dicho, ¿qué está pasando aquí ahora mismo? Muchas personas trayendo camadas al mundo que realmente deberían haber buscado primero la información y luego ya traer al mundo, pero bueno, tranquilos, para eso está, este canal, para esto está. Este humilde servidor y para esto os lo hago rápidamente, fácil y sencillo. Manual de crianza e iniciación para novatos. Hembra celos y vas a criar con ella que sea a partir del tercer celo para finalizar su desarrollo tanto psíquico como morfológico y así tener una hembra preparada genéticamente y mentalmente para lo que se le viene, la crianza. Los días hábiles de monta, por mucho que se dejen en el celo, las hembras estarán solo 2-3 días de las 2-3 semanas que dure el celo disponibles para montar. Habrá hembras que se dejen montar durante casi todo el celo, habrá hembras que no se dejen montar durante todo el celo, aún estando en los días de ovulación, porque no le gusta el macho, porque no se sienta bien preparada para traer al mundo una camada o por cualquier motivo aparente al respecto. Si, sabiendo que estás en los días y de repente tu hembra no quiere bajo ningún concepto, aborta, haz caso a la llamada de la naturaleza y analízalo en el veterinario. Dicho esto también, si el problema ha sido por la inexperiencia, que es un problema recurrente en estos casos de alguno de los individuos o de los dos, si son primerizos, lo mejor y lo más rápido y recomendable sería acudir a la ciencia para lo que es una inseminación artificial hecha por un veterinario y así poder salvar la camada, si tanto la quieres traer al mundo. Protocolo de vacunación hasta el mes y medio de los cachorros no necesitan vacunación y durante el embarazo para que no tengan ningún problema de salud ni malformación. Los cachorros en la tripa, esos neonatos que están creciendo dentro de la mamá gestante, no se administre tampoco a mamá ninguna vacuna. Si le toca alguna vacuna recordatoria dentro de su protocolo de vacunación o tiene las programadas por ley, tendrás que aplazarla durante los dos meses de embarazo y también durante la lactancia, porque aunque estén fuera, siguen chupando la leche de mamá y obviamente no hay que añadir mucho más al respecto. Los cachorros hasta el mes y medio no necesitarán, como bien digo, esas vacunas y son tres vacunas. Meterle cuatro vacunas de recordatorio septavalente y demás o meterles dos no las recomendaría, aunque siempre es mejor contra más. Más alargado en el tiempo, mismo refuerzo, pero menor dosis y así menor caña para el sistema inmunológico y para el sistema biológico del cuerpo de tu pequeño cachorro de husky siberiano que estás trayendo al mundo, que lo estás criando y lo estás cuidando y que aunque ya sea un pequeño husky revoltoso, destrozador de todo, porque tiene que aprender y explorar el mundo, son muy sensibles a demasiada caña o excesiva caña para cortar los tiempos de entrega, que es donde suelen venir estos problemas. No lo hagáis, no lo hagáis. El cambio de alimentación de mamá se hace a partir del mes. No empecéis a mamá a darle 100% desde el minuto cero. Pienso de cachorro y darle un pienso de cachorro de calidad, porque si tiene demasiados nutrientes, también los cachorretes dentro de la tripa de mamá pueden crecer demasiado y eso tampoco interesa. Pero tampoco interesa darle una alimentación a mamá durante el embarazo de manera deficiente, porque repercute. Término medio y ante la duda, nada de término medio en la administración de el pienso de cachorro para que ese sea la misma alimentación que tenga mamá durante todo el proceso a partir del segundo mes y la lactancia y que sea ya de preparación para que ese sea el pienso con el que vayan a seguir haciendo la transición hasta su total de estete. Lógicamente utilizar ese mismo pienso porque ya a través de la leche y a través de mamá pues ya han ido filtrando los nutrientes, ya se han ido acostumbrando a sus distintos tipos de configuraciones. Si es pienso y si fuera alimentación bar, pues un poco más de lo mismo, ya está más adaptado a lo que se le viene que no de repente decir ala, venga, le he estado dando a mamá un pienso, ahora se lo cambio a otro y a los cachorros le doy otro porque me sale más barato o por la razón que sea. Bueno, no, esto llega a este punto. Si la razón es porque ves que el pienso de repente no les está sentando bien, no compactan lo que deberían compactar. Tampoco os volváis muy locos porque hasta que no acabéis y llevéis un par de mesecitos o tres, fuera de lo que es toda la fase de vacunación completa, la compactación de las cacas tampoco esperéis que vaya a ser gran cosa, pero si se va más de la cuenta de lo estipulado o si ves algo raro que a tu veterinario no le convence, cambiar de pienso de manera justificada con una progresión con razón clínica que apoye esa decisión y también con elementos para que esa transición se haga más llevadera del tipo de refuerzo a través de vitaminas, siempre supervisado por un veterinario, a través de refuerzo de la flora intestinal con probióticos, lo mismo a través de un veterinario y todo ello siempre desde el minuto uno hasta el final del proceso, celo, monta, embarazo, vacunación, por favor, a través de vuestro veterinario de confianza. Siguiendo estas pautas conseguiréis por lo menos tener una base rápida, sencilla para toda la familia, pero veraz y efectiva de los puntos clave, super check-in, super bien resumidos y sobre independientemente de lo que ocurra con el resto, para que todo salga bien, tendréis que pasar por cada checkpoint que acabo de decir en este vídeo. Si te ha gustado el contenido regálame un buen like si es la primera vez que nos ves, suscríbete y estarás al tanto, estarás informado y estarás dentro de la comunidad de los amantes del husky siberiano, donde en este canal hablamos de huskies, crecemos, aprendemos y evolucionamos entre todos. Mi nombre es Rubén, esto es Glera y Siberian TV, te recomendaría este vídeo, nos vemos en el siguiente.